Soy paciente del Dr. Mario López. Llegué aquí, lo busqué en Google, puse quiropráctico Culiacán, me salió, vine para acá con un dolor de, acá en la cervicalgia del cuello y en la primera sesión se me quitó totalmente el dolor. Esta es mi tercera sesión, me recomendaron cinco sesiones, pero a la primera sesión quedé perfectamente, le digo en serio, sinceramente ni le busqué. Hola, mi nombre es Rubén Jiménez, estoy aquí en la clínica de la columna de Palmer University en Culiacán, es mi primer ajuste, mi primera sesión, llegué con dolor de espalda, en la espalda media, baja y en el cuello y después de que me alinearon con el waist drop, he sentido una mejoría notable, o sea, tenía cerca de tres meses que no tenía relajado el cuello ni la espalda y hace no más de tres o cinco minutos que terminamos la sesión y después del primer ajuste siento que me han quitado un peso encima, siento como si me hubieran quitado una pesa del tamaño del cuello, siento descansada la espalda, siento relajado y ese es mi testimonio. Bueno, en realidad yo acudí al doctor para traer a mi mamá para que la revisara y no me esperaba lo que el doctor me hizo en realidad, es algo que no tiene explicación, yo venía con mi mamá, no lo esperaba, primero pasé con un aparato muy sofisticado, luego él me hizo una terapia también de quiropráctica y en realidad sentí algo que no puedo describir, algo que no esperaba, no sabía que existía, lo busqué en Google, lo encontré, vine y la verdad estoy completamente satisfecho y eso que solo es la primera vez que el doctor me hace algo y pues espero, se lo recomiendo y espero seguir viviendo la verdad. Soy paciente del doctor Mario López, llevo diez sesiones, mi problema es de la columna, de un, que llevo un 99% amigliada, lo recomiendo ampliamente. Hola, mi nombre es Daniel, soy paciente del doctor, vine aquí con un dolor de, muy fuerte de la espalda baja, en unas cinco sesiones, bueno en la cuarta ya, ya el dolor había desaparecido y ya pude empezar a volver a trabajar, estar trabajando y hacer actividades normales. Hola, soy paciente del doctor Mario López, llegué aquí con mucho dolor en L5 y S1, del cual ahorita es mi última terapia, me siento muy bien, la verdad lo recomiendo mucho. Mi paciente del doctor Mario López, acudí a su clínica quiropráctica donde llegué con dolores de clavícula, tenía problemas en la clavícula, en la espalda superior, un dolor muscular y tenía sensaciones en la espalda baja. Llevo siete sesiones y la verdad me encuentro muy bien, puedo decir que, que recomiendo al doctor Mario López. Hola, mi nombre es Angel Valenzuela, I've been a patient with doctor Mario López for quite some time now, was recommended by a family member, and overall he's helped me with my kyphosis, he's helped me decompress my spine, everything so far, I've been 100% satisfied with it, and appreciate everything he does to me.